Teresa Jiménez tomó protesta como nueva gobernadora de Aguascalientes. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora. El día comenzó en el Congreso del Estado y frente a distintos personajes de la política mexicana, Jiménez Esquivel realizó su acto protocolario, además de un discurso dirigido a la ciudadanía hidrocálida. Seguramente estaremos trabajando con estrategias para poder blindar también nuestro Estado en materia de seguridad, pero sobre todo vamos a trabajar por el bien de Aguascalientes. Después, la gobernadora de Aguascalientes se dirigió al Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, en donde de igual manera comunicó a la sociedad en general su compromiso a tener un gobierno que atienda las demandas de la población. Seremos un gobierno facilitador, un gobierno que da resultados y detone el crecimiento en todos los sectores económicos. En definitiva, juntos haremos de Aguascalientes el Estado más productivo, más dinámico y más fuerte para que todas y todos vivan mejor. Teresa Jiménez es la primera mujer gobernadora en Aguascalientes. Su administración va a tener una duración de cinco años, es decir, va a concluir su mandato el 30 de septiembre de 2027. Con información de Arturo Echeverría, Fuerza Informativa, Azteca. El agua caliente es que todas y todos deseamos.